Esto es para mostrar el efecto de superconductores, tres cosas antes de empezar con el experimento. Los superconductores son extremadamente caros, una pastillita cuesta 300 y pico de euros. Hay dos pastillas y están en muy malas condiciones. ¿Por qué? Porque se han usado muchas pastillas. Son muy delicados. ¿Y eso qué problema tiene? Tiene el problema de que con los choques térmicos se agridan cada vez más. Y en el momento que se hagan polvo, literalmente, deja de funcionar. Otra precaución. Estas vías son imanes de neodimio y tienen un campo bastante fuerte. Esto se pega a todo lo que sea ferromagnético. Se pega muy fuerte y los imanes se rompen muy fácil. ¿De acuerdo? Es muy típico que alguien esté explicando con el disbar al lado, el disbar es metálico y se le pegue la vía. Y los imanes se han tendido aquí. ¿Vale? Y los imanes se pueden romper y si se rompe se termina el experimento. Teniendo en cuenta eso y teniendo cuidado con el nitrógeno, que está a menos 186 grados, puedo recordar. Es un error. ¿Vale? Bien. ¿Qué es lo que vamos a ilustrar? Cuando vosotros lleguéis el stand, si llegáis los primeros o os vais los últimos, el responsable de turno tendrá el disbar ya lleno con nitrógeno, ¿vale? Y en su interior estará este cacharrito. ¿Vale? Es una cajita que está llena de nitrógeno, donde están los dos superconductores. Y cuando esté frío, es decir, cuando eso esté en su interior y el nitrógeno no esté huyendo, significa que los superconductores están a la temperatura del nitrógeno líquido y por tanto están en el régimen de superconductividad. ¿Qué es el régimen de superconductividad? Es la parte, perdón, es la zona de temperatura, en este caso, donde el comportamiento de la cerámica de evacuo, que es la que tenemos ahí, que es citrio, boro, cobre y oxígeno, ¿vale? Se comporta como un superconductor. Un superconductor es un material que conduce la electricidad perfectamente. Pero aparte de conducir la electricidad perfectamente, que no es la mejor de sus propiedades, es un diamagnético perfecto. ¿Qué quiere decir? Repelen los campos magnéticos de forma casi perfecta. Bien, con eso podemos mostrar dos comportamientos y dos efectos totalmente distintos. Con cuidado, cuando saquemos la pieza, porque tiene nitrógeno dentro y se puede caer, la colocamos sobre la pieza, ¿vale? Y se mantiene levitando. Se mantiene levitando y de forma muy débil. Un simple golpecito se puede caer, ¿vale? Ahora mismo lo que estamos viendo es un efecto que se llama efecto Meissner. ¿De acuerdo? El efecto Meissner es muy, muy, muy débil y ocurre cuando las líneas de campo bordean el superconductor sin penetrar en su interior. Eso ocurre porque en el superconductor se forman unas corrientes superficiales, las corrientes de desplazamiento superficiales, que crean un campo magnético que repele el otro, ¿vale? Esto está todo muy con pinzas y de forma muy, muy general, ¿vale? Pues es un comportamiento bastante complicado. Y ahora hay otro efecto que podemos ver, que es el efecto de fijación cuántica, ¿vale? O quantum fix. Si buscáis por internet, hay muchísima información y no toda correcta sobre ello. ¿Cómo forzamos el régimen de quantum fix? O sea, de fijación cuántica. Pues con las pinzas, con cuidado y sin ser bruto, aplicamos presión sobre los superconductores y forzamos que el campo entre dentro de los superconductores. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Pues que ahora se han fijado y se han fijado bastante fuerte. ¿Qué ha ocurrido? Las líneas de campo magnético han entrado dentro del superconductor. Han entrado dentro del superconductor y se han fijado, ¿vale? Lo digo con comillas, a la hora de lo que sea. O sea, se han fijado a los momentos magnéticos de las moléculas de IBM. ¿Vale? Eso hay que tratarlo con cuidado también porque en realidad hay un efecto que hay que tratarlo en el régimen de ondas, ¿vale? En el régimen duratorio, para explicarlo bien. Para que os pongan una idea, para explicarlo al público general, es como un montón de monos agarrándose a las lianas. Es decir, son monos que se agarran a las lianas, las lianas son las líneas de campo, ahí se quedan y la selva no se mueve. ¿Vale? Es decir, el superconductor no se mueve. Y con mucho cuidado podéis mostrar, si queréis, echando el nitrógeno sobrante, ahí dentro, voy a darle a la vuelta, ¿vale? No embobaros haciendo esto, porque en el momento que se caliente, se cae, y si se cae, se rompe. No esperéis a que el superconductor se caliente, por favor, quitarlo y devolverlo al nitrógeno líquido. ¿Por qué? Porque estamos intentando minimizar el choque térmico. Vamos a dejar que el superconductor se mueva en un intervalo de unos 30-40 grados, no más. Porque si lo enfriamos a menos 180 y algo, lo dejamos que se ponga a 25 grados, lo volvemos a enfriar a menos 180 y algo. En tres veces nos hemos quedado así en superconductor. ¿De acuerdo? Lo tratáis, lo cogéis, lo enseñáis y antes de que pierda el régimen de superconductividad, lo volvéis a meter en nitrógeno. La última persona, cuando se vaya a cerrar el salón, que lo utilice, esto siempre tiene que estar con nitrógeno, lo deja dentro, cierra, cierra y se va. Deja que el nitrógeno se evapore dentro. ¿Por qué? Porque esa es la forma en la que podemos calentar el superconductor con menos impacto posible. ¿De acuerdo?